Música Bueno, pues son unos talleres, unas actividades didácticas destinadas a escolares de educación primaria en la que, bueno, viendo diferentes obras del museo que tienen como motivo el asunto navideño pues se les explica de dónde viene la tradición de la Navidad de dónde vienen, por ejemplo, los Reyes Magos bueno, todo lo que es el ciclo narrativo Música Música Los objetivos principales son, en primer lugar, que la gente conozca un poco el modo de vida de estas comunidades indígenas después del conocimiento viene la simpatía y después de la simpatía puede venir el dinero porque esta gente necesita dinero para sus proyectos, para sus planes y nosotros, la intención que tenemos es ayudar a los que ayudan nosotros no tenemos intención de ir a la selva a trabajar con los indígenas porque eso ya lo están haciendo otros, que lo hacen mucho mejor que nosotros pero eso sí necesita un apoyo económico entonces nosotros lo que queremos es darles ese apoyo económico para que ellos puedan seguir ayudando a esos grupos, a esas comunidades indígenas Música La liturgia del primer día del año hace eco a la celebración del nacimiento de Jesús así como el día de Navidad poníamos los ojos y el corazón en la cuna de Belén contemplando al Hijo de Dios hecho carne ocho días después, el 1 de enero volvemos los ojos a su madre, a María celebrando con gozo esta fiesta mariana que desde los primeros siglos de nuestra fe los cristianos han venerado con el término griego de ceotokos es decir, la Madre de Dios también en este día celebramos la Jornada Mundial de la Paz La paz es una realidad mucho más profunda que la mera ausencia de guerra La Sagrada Escritura en efecto nos habla de la paz como fruto de la justicia y directamente dependiente de ella una justicia que tampoco es simplemente obra humana sino que brota de Dios y desde Él de quienes son penetrados por su reino y transformados interiormente Gure gizarteak bakiaren pedagogia eta espiritualtasuna behar ditu Honen, aritik, elizearen misiñoa bizitzako testibantzaren bidez Kristinauek bakiaren ereikuntzan emoten taben maitasun eta kompromisoaren bidez Jaunak bedinkatu zaiezala azibarri dogun urtean eta bakiaren doea emon deigula Urte berria Y dai amostedatuna Almosten olé amostedatuna je eso te daba es gala aritik! Un avedor apre Aa Erico Otra Emosto Ostras Es Te daba Gracias.